A que lo bailen, ex magistrados y ex congresistas. Lloran por billete los que más dinero tienen. Lloran pues no pueden cobrar más de lo que deben. Ay, tan lindos, pobrecitos. Mucha, pero mucha, mucha plata se ha perdido. Y nunca, pero nunca, pagarán por su delito. Lloran los que deben cuidar nuestros intereses. Lloran pues no pueden abusar más por ser jueces. Ay, tan lindos, pobrecitos. Y nunca, pero nunca, hubo un derecho adquirido. Digan lo que digan, fue un abuso cometido.